Leonardo Silva Revisorio 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 Intentamos subir esta montaña y cuando llegábamos, llegamos a la falda, resulta que acababan de perder la vida dos personas. Muchos dijeron, no se puede, esto está muy difícil. Uno de mis compañeros me comentó, ¿sabes qué? No te traumas. A lo mejor ni yo la puedo subir, como diciéndome, tú olvídalo, ya no tienes posibilidades. Sin embargo, como parte de nuestro entrenamiento, no solamente consistía en subir y bajar, en cargar peso, en adaptar nuestro cuerpo al frío. Como parte de nuestro fortalecimiento y aclimatación, consiste en educar a nuestro cuerpo a seleccionar lo que te nutre. Y te nutre lo que comes, y sabes que hay alimentos muy ricos, pero que no te sirven y son chatarra. Y hay otros que a lo mejor no se ven tan lindos, pero que van a fortalecer tu sangre y, por tanto, te vas a adaptar más alto, te vas a poder subir más alto. Pero no solamente nos nutre lo que comemos, nos nutre también lo que pensamos. Pero pocas veces tomamos conciencia del tipo de pensamientos que nos permitimos. Y hay mucho pensamiento chatarra que nos dice el no puedo o por ahí no, etc. Así como también hay pensamientos nutritivos. Cuando mi compañero me dijo, tranquila, a lo mejor ni yo y no te traumas, dije chatarra. A mí, dime cómo sí. Que por aquí no se puede, dime por dónde. Que hoy no, cuándo sí. Dime por dónde o dónde lo investigo, porque yo ya tengo clara mi meta y sé que está ahí. Años después, cuando estaba a unos cuantos metros de alcanzar la cima del Everest, después de un intento fallido, veo que en la cumbre hay un compañero. Una persona que por radio me habían dicho, hacía una hora, que estaba perdido. Que se le vio llegar a la cima, pero que no bajaba. Cuando veo que este compañero argentino está en la cumbre, yo digo, ¿qué hace ahí? ¿Por qué se arriesga permaneciendo tanto tiempo en la cumbre sabiendo que a esa altitud la falta de oxígeno te autoconsume y te puede costar la vida? Cuando me acerco, este compañero se levanta y me recibe con un abrazo. En ese momento me enseñó que de nada te sirve llegar muy alto si estás solo. El éxito que se comparte se multiplica. Cada quien tiene su montaña. Cada quien tiene su reto. Yo los invito a que cuando alcancen la cumbre de su montaña tengan con quién compartirlo. Gracias.